hola snappers bienvenidos a leyenda z el día de hoy les voy a dar un par de tips un par de tips para poder ganar más y para poder disfrutar más el juego sobre todo eso disfrutarlo disfrutarlo es muy importante y ganar si esto va a ayudar también para que gane ok el primer tip que les voy a dar y en general es algo que constantemente en los streams que hago me preguntan cómo sabes quién abre bueno ustedes van a poder ver en la pantalla durante la pelea en la pantalla de arriba su nombre y el nombre de su contrincante la persona que tenga digamos el nombre en brillo citó o sea con una luz doradita que ilumina su nombre ese va a ser la persona a veces va a ser la persona que va a abrir en ese turno esto qué quiere decir esto quiere decir que tienen que tener mucho cuidado con cierto tipo de cartas específicamente por ejemplo si ustedes quieren evitar que el contrincante destruya sus propias cartas porque no se atina no va bien a bucky barnes ustedes ven que esas cartas van a ser destruidas y quieren evitarlo van a sacar a por ejemplo armor y el contrincante abre antes va a dar exactamente lo mismo se pone un armor o no porque ya va a haber destruido esas cartas y normalmente después de haber destruido esas cartas en particular porque barnes nova etcétera lo que queda los restantes carnage venom que ya tienen el poder aumentado son cartas que ya no vas a destruir próximamente entonces armor pues ya no va a servir de mucho últimamente que mucha gente está usando a wonk porque le da el doble efecto de revelación y lo usan no sé con gambit con white tiger con odin etcétera etcétera lo que uno quiere es meter un cosmo por ejemplo no metes a cosmo wonk ya no puede hacer nada y todas las cartas que entren en esa ubicación pues van a valer completamente madres no entonces no van a poder hacer sus efectos de revelación pero si el contrincante abre antes por lo menos esa carta que entró en ese turno antes de que cosmo active su no vas a poder revelar nada va a activarse por ejemplo si resulta que a wonk está mi cosmo y pone otra carta y pone un gambit y mi carta de cosmo se va a abrir después que la suya pues gambit va a destruirme dos cartas a mí o si estás en el último turno por ejemplo y quieres evitar que la otra persona haga algo en el último turno con un efecto de revelación pues quieres poner a cosmo pero si la otra persona abre antes cosmo no va a servir absolutamente nada porque aún así todas sus cartas va a hacer todo lo que tienen que hacer y cosmo no va a haber hecho nada entonces siempre muy importante fijarse si yo abro primero o se abre el otro primero para que entonces de esa manera yo no esté gastando cartas al away mi segundo tip y sería un tip principalmente tanto para ahorrar cubos proteger sus cubos y para no ser tan mamador no es la pena el turno uno en buen pedo muchos pueden creer que el snap es una manera de intimidar a tu oponente y miran ponte es la pena el turno uno porque mi deck es lo máximo y es maravilloso dude brother no mames ni siquiera sabes que otras dos ubicaciones van a salir no vas a decir que con cuatro putas cartas puedes ganar la partida no puedes wey perdón pero no puedes podrás tener tu super carta en tu mano en ese momento y si después te dice que en el turno 6 tienes que cambiar tu mano y si resulta que te cambian todo tu deck por 10 cartas random si resulta que en la última ubicación es descarta una carta de tu mano y te quitan esa carta tan importante que querías para que es la pez en turno 1 pensando de esta manera van a poder ustedes también ahorrar sus cubos porque luego uno es la pez en turno 1 y luego suceden cosas como ésta la gente es una pez tan rápido wey que pedo a ver el no fue la mejor opción pero bueno por ejemplo entonces bueno yo les recomiendo no es la pena el turno 1 no sean mamadores mi tercer tip es un tip que va un poquito tirando a la comunidad de del marvel snap no es una comunidad creo que está generando una comunidad padre una comunidad bonita y esto tiene que ver con los emotes no los stickers lo como le quieren llamar las figuritas que puedes tú mandar a lo largo del juego tenemos a mis marvel no aquí así tenemos a deadpool que está así como de cállate a tantos que te pide tu snap esperman señalando y el increíble fist pump entre hulk y la mole ahora para empezar punto número uno no satura en el juego con los y muchos se hacen no se me da una partida y empiecen a mandar y mucho lo pendejo porque es muy molesto entonces uno tiene que poner ahí mutear porque qué molesto que estés mandando una y otra 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 vez tranqui tranqui con los simbols yo personalmente los veo bastante bastante accesibles no spider man lo veo como de a jugaste la misma carta que yo tan es bueno es como un poquito obvio así como de oye quiero snapear es la pesto también mismo y el fispón personalmente creo que son como los yis del juego del pool del pool bueno mucha gente usa del pool como cuando por alguna cuestión resulta que pierde y parece que te vas a burlar de él y también obviamente las frasecitas no hola este me siento confiado fans a pulgares arriba etcétera etcétera bueno también algo muy importante no se lo tomen personal y no se enojen cuando alguien les mandó ni mood piénsenlo como que se los mandaron de buena fe al final del día nunca vas a saber si la otra persona lo hizo para burlarse o no entonces para que nos enojamos si no te persona nos mandó un fispón los manos de mis marvel acá es buena onda tomarlo como que es un yi y no te enojes es como de la maldita sea se está durando de mí no lo sabes no sabes está burlando nuestro hablando de ti es mejor que lo tomes del lado amable digas a no mando mis y yi wey que cool y yi yi para ti también piénsenlos de la mejor manera posible siempre y de esta manera vamos a poder seguir tener una comunidad muy bonita y muy apapachable Y no una comunidad tóxica como en otros juegos Mi cuarto tip es algo que A veces sí y a veces no Irse a la segura con las ubicaciones Últimamente han estado saliendo ubicaciones un poco extrañas Ahorita tenemos el Hot Location que es Morag ¿No? Donde uno no puede jugar la carta La primera carta de cada turno ahí Tienes que jugar otra carta en otro lado y luego Juegas en Morag Bueno, pues en este tipo de ubicaciones Te conviene, ¿no? Meter una carta antes de que se revele la ubicación Entonces ya tienes tu Carta ahí asegurada y entonces Ya puedes jugarla después, bueno ya tienes ahí Puntos y ya no tienes Que preocuparte tanto porque, ah, si voy a poder Meter una carta ahí o no o que va a pasar Sin embargo, uno puede Meter, no sé, Squirrel Girl En turno uno Y te llena Las ubicaciones con ardillas, sí Pero de pronto resulta que la tercera ubicación Es solamente puedes jugar Una carta aquí y adivina ¿Qué carta es? ¡Tu ardilla! ¡Claro que sí! O luego juegas una carta que para ti en algún punto va a ser importante Por ejemplo, un Luke Cage en la última ubicación Y resulta que esa ubicación es después del turno 3 Destruye todas las cartas en estas ubicaciones Entonces, sí De pronto, de pronto podría ser bueno Teniendo en cuenta ciertas ubicaciones Que existen De pronto podría ser bueno Adelantarte y poner cartas en las ubicaciones Que todavía no se revelan Pero yo personalmente Hay veces que prefiero No poner ninguna carta en el turno uno Y ver qué va a pasar en la segunda ubicación Y ya con base en lo que pasa en la segunda ubicación Decidir qué voy a hacer con las otras cartas Eso ya se lo dejo muy a su criterio Y ahora Mi último tip Ármate decks que te gustan y te diviertan Aparte de tener tu deck ganador ¿No? O tus dos decks meta Ah, sí Con esto llego a Super Mega Infinito Thanos Poder Más mil Super Saiyan Dios Super Saiyan Ten también decks Que te divierta jugarlos ¿Por qué? Porque de pronto estás con tu deck super ganador Y pues estás en mala racha ¿No? Nomás no te salen las ubicaciones buenas El barajeo de cartas sale todo mal Nunca te sale la carta que necesitas Empiezas a perder Y te enojas Y dices Ah, Dios mío No Ah, ya estoy hasta la madre ¿Por qué no puedo ganar? Bueno En ese momento En ese momento justamente Es cuando tú agarras uno de tus decks Que te divierten Y se me hace ¿Sabes qué? No me importa si gano o pierdo una más ¿No? Porque pues ya voy O sea, si voy a perder cuatro Pues ya puedo ¿Qué más da? Perder cinco Pero me voy a divertir Y entonces juegas con tu deck Que te divierte Y ese deck Va a hacer Que te relajes tantito Separarte tantito Del deck Que ahorita te está frustrando demasiado ¿No? Porque tienes ese deck super ganador Pero te está frustrando mucho Y es como Ah, sí Ah, no estoy consiguiendo Que me funcione ese deck Entonces Juégate O ten tus dos, tres decks Que te divierten Que te gustan Bueno muchachos Estos son los tips Que yo les podría dar De principio Para ganar un poquito más Y para disfrutar mucho más el juego Próximamente subiré Un poquito más de contenido Si ustedes quieren algún tipo de video En especial Déjenmelo acá abajo En los comentarios Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Compartan con todos tus amigos Prenan la campanita Para saber que Frank subió Un nuevo video No se pierdan de los shorts No se pierdan de los streams Y nos vemos en la próxima Snap No se pierdan de los segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.